Aquí en Santa Bárbara se ha celebrado el quinto encuentro de jóvenes diosesenos a nivel regional donde participan cinco departamentos Intibucá, Lempira, Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque En este evento el monseñor Dargui Gandino criticó duramente la reelección y dijo que los que se quieran reelegir deberían de explicarle al pueblo el por qué lo quieren hacer Eso viene de atrás, ¿verdad? Ya se han querido elegir a la fuerza, algunos, ¿verdad? A la fuerza, otros violando la constitución, bueno Y interpretando la constitución a su modo, a su parecer Habría que preguntarse por qué se quieren reelegir, habría que preguntarse por qué se quieren reelegir, para servir o para qué Además dijo que hay alcaldes y regidores que jefean bandas criminales en Honduras Regidores que jefean bandas, alcaldes que jefean bandas, entonces en manos de quién estamos, ¿verdad? En manos de bandas criminales que asesinan, asesinan sádicamente el crimen organizado que está detrás de todo esto El crimen organizado que, ¿verdad? Que quiere colocar diputados en el Congreso El crimen organizado que quiere manejar ya el Estado Al referirse a los diputados manifestó que en el Congreso Nacional los diputados defienden sus intereses de sus empresas Ya que son empresarios y que nunca han defendido los intereses del pueblo En el Congreso, ¿verdad? ¿A qué van los diputados ahí? A defender sus intereses Porque todos esos diputados son empresarios Empresarios y entonces legislan para ellos Mentira que legislan para el pueblo de Dios El pueblo de Honduras Aunque muchos mencionan el pueblo, ¿verdad? Pero yo creo que es un pueblo abstracto ¿Verdad? Abstracto No es un pueblo concreto Al referirse a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica Manifestó que el pueblo no puede seguir manteniendo una empresa que debe ser autosostenible No podemos también, ¿verdad? Seguir sosteniendo empresas del Estado Del Estado que están en quiebra Y entonces, ¿qué sucede? Ah, no, entonces el pueblo tiene que pagar Todo ese endeudamiento Y me refiero a la ENE Todo ese endeudamiento ¿Por qué? Un endeudamiento Cuando tienen que ser rentables estas empresas Rentables Y prestar un servicio al pueblo ¿Verdad? No vivir del pueblo Esto fue lo que dijo el Monseñor Darwin Andino De la diócesis de Copán En el quinto encuentro de jóvenes Que se desarrolló en el departamento de Santa Bárbara Para hablar con la cámara de Álex Pineda Les informó Ángel David Muñoz Gracias por ver el video